Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días queridos amigos televidentes, que gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que tú te pongas en contacto con los mejores terapeutas y psicólogos de la ciudad de Quito, del país y también a nivel internacional y justamente desde aquí, desde Telesucesos, la idea es darte un aporte para que tú estés informado de todo lo que pasa en el mundo de las emociones, de las relaciones humanas, cómo solucionar esos conflictos que son tan normales en la vida cotidiana, estos cuestionamientos, estas crisis, que no son algo negativo, sino que son un camino de aprendizaje, de evolución para que podamos encontrar qué es lo que nos hace felices, cuál es el camino a seguir y también conocernos mejor a nosotros mismos. Es muy importante el poder tener algún proceso de autoconocimiento, de autoexploración para entender muchas veces por qué se repiten patrones, por qué tenemos un cierto estado de ánimo o ciertas reacciones repetitivas que muchas veces no se van a lograr si es que no hay un estudio hacia adentro, una observación de nuestros comportamientos, de nuestras emociones y de nuestras relaciones. Es por eso que aquí en Psicología ahora siempre estamos hablando de variados temas que son de interés común, general, temas enfocados en la pareja, en la familia, en los niños, adolescentes y muchísimas otras cosas más. Les recomiendo que vayan a YouTube y pongan Psicología ahora telesucesos y ahí van a encontrar los últimos programas que hemos tenido a lo largo de este año, en donde hablamos de temas interesantísimos con terapeutas espectaculares. Hemos hablado, por ejemplo, del tema del cáncer y la salud y el tema emocional, del estrés también, cómo influye en el cuerpo. Hemos hablado de pareja muchísimo, cómo tener relaciones más positivas, del tema de los celos, por ejemplo, que es algo recurrente, temas de fidelidad, temas familiares, cómo manejar conflictos en la familia, los adolescentes, también que es un tema muy interesante. Los niños, hace dos programas hablamos, por ejemplo, de Asperger, de autismo, que es un tema muy coyuntural y muchísimas cosas más. Entonces, les invito a que vayan a YouTube y exploren un poquito los programas y que no se pierdan. Psicología Ahora pasa todos los días jueves a las 11 de la mañana y el reprise es del domingo a las 5 y media para que lo compartan con sus familiares y amigos, especialmente si están viendo el programa y piensan que les va a ayudar a un amigo cercano, a un familiar, pueden sugerirle que vean el reprise del día domingo a las 5 y media. Bueno, yo soy la psicóloga Adriana Fornacini, les doy la bienvenida en esta mañana y bueno, decirles que yo soy especialista en psicología, ya llevo dando terapia 10 años y si es que necesitan algún contacto, alguna información, pueden comunicarse conmigo al 0992-766-914 y yo también les puedo poner en contacto con los distintos profesionales que tenemos en el programa constantemente. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre los niños, qué importante es muchas veces como padres saber cómo guiar a nuestros hijos hacia una educación, hacia un crecimiento óptimo, porque creo que siempre hay esta pregunta, ¿no? Cómo ayudar a que los más pequeños tengan un desarrollo adecuado y como padres irles guiando de la mejor manera para que en la adultez tengan los menores problemas posibles. Y ahora vamos a hablar del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es un tema muy frecuente que creo que hay que abordarlo continuamente porque se repite y hay un cuestionamiento de qué hacer con este tema, ¿no? Para eso hoy día tenemos a la especialista, ella es la psicóloga Delia Pacheco. Ella ha hecho estudios sobre trastornos de la niñez y la adolescencia y está aquí para guiarnos un poquito sobre este tema tan interesante, a ver cómo podemos guiar a nuestros hijos si es que tienen ese problema, también a los profesores y qué decisiones tenemos que tomar al respecto. Delia, qué gusto tenerla aquí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Hablemos un poquito sobre qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, cómo identificarlo. Bien, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo que generalmente inicia a los pocos años de edad de los niños, pero podemos detectarlo específicamente cuando ya están en la etapa escolar. ¿Por qué en la etapa escolar? Porque ya comienzan las dificultades con la escuela, con el comportamiento y es cuando los papitos y los profesores se dan cuenta que algo está mal, que no está funcionando como todos los niños, que no está prestando atención, que no está centrándose en una tarea o que quizá ni siquiera puede comenzar a desarrollar una tarea. Y no es porque le falten capacidades cognitivas, que le falte inteligencia, no, porque el trastorno de déficit de atención es una característica en los niños que el niño tiene un cociente intelectual normal e incluso más alto de lo normal. Entonces, ahí comienzan los problemas, es más, en el comportamiento, en las actitudes, en la forma de desenvolverse. ¿Cuáles son los rasgos que habrían? Porque tenemos el déficit de atención y la hiperactividad, ¿no? El déficit de atención se caracteriza mucho, perdón, porque los niños no pueden poner atención a una tarea por mucho tiempo, los profesores, los padres están explicando algo y el niño inmediatamente está cambiando de foco y necesita estar continuamente teniendo muchos estímulos para poner atención en algo. Entonces, para los profesores es difícil, ¿no? Y con hiperactividad es que los niños no pueden quedarse quietos, que todo el tiempo se están moviendo. Entonces, muchas veces se pueden combinar los dos, otras veces es solo el trastorno de déficit de atención. Cuéntenos, por favor, Delia, ¿cuáles serían los síntomas que tenemos que observar en un niño para poder decir, parece que está teniendo un trastorno de déficit de atención o de hiperactividad? Ya, básicamente cuando los papás o los maestros se dan cuenta que el niño realmente no está enfocándose en una tarea. Eso en la escuela. Si al niño le dan una tarea normal, como a todos los niños, él siente frustración porque no es capaz de desarrollar. Entonces, ve demasiado larga y simplemente dice, no, no puedo. Hay una negativa ya, ya es un indicio de que algo está fallando, o sea, no hay la motivación. Ahora, si es que el niño está, eso es en cuanto a atención, a concentración, o si el profesor está explicando algo como ya dice la explicación, hay distractores que le llaman la atención y no se centra nunca en la explicación. Entonces, lo mínimo que sucede en el aula le llama la atención y pierde el foco. Eso ya es otro indicio. Entonces, al no centrarse en una tarea, al no centrarse en la explicación, no puede atender, no puede aprender, no puede desarrollar una actividad. Eso en cuanto a la atención. Igual, si la atención también es demasiado corta, entonces la atención sostenida no está funcionando. También es otro indicio. Atención selectiva sería lo de los focos de atención y de dispersión que encuentra. En cuanto a la hiperactividad, el niño no se mantiene quieto ni un minuto. Está constantemente levantándose del sitio, está lanzándose al suelo, está corriendo, está dándose la vuelta. No hay un espacio de tiempo en que se mantenga centrado en su actividad y se mantenga quieto en su asiento. Entonces, eso ya, ahora la hiperactividad y el déficit de atención está también con la, o sea, ligado a muchos factores, ¿no? Entonces, para un diagnóstico de todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar información de todos los ambientes, tanto familiar, tanto escolar y también social. Entonces, todo esto vamos a unir y podemos darle un diagnóstico certero. Sí, creo que es muy importante tener una guía profesional adecuada porque podríamos llegar a confundirnos, ¿no? Lo que sí creo que son indicadores importantes es ver que los niños con déficit de atención son niños que tienen dificultad para terminar las tareas, ¿no? Es decir, nunca terminan lo que empiezan, tienen un lapso muy corto de atención, les cuesta muchísimo enfocarse en las cosas que están haciendo, cambian de actividad súbitamente muy rápido, es como que nada les satisface todo el tiempo, tienen que estar buscando estímulos distintos. Y hay unos estudios nuevos muy interesantes en donde relacionan el déficit de atención con chicos que les gustan los videojuegos. ¿Por qué? Porque en los videojuegos los estímulos son muy potentes, muy fuertes, muy estimulantes y entonces muchos de estos chicos están tal vez de alguna manera inconsciente o porque su química cerebral ya les pide buscando estímulos de esa manera. Bueno, hay una correlación positiva, es decir, no se sabe si los videojuegos causan el déficit de atención o los chicos con déficit de atención prefieren los videojuegos porque se ha visto que en esto, las personas que tienen este problema sí se pueden concentrar, ¿no? Es decir, como que los juegos, los videojuegos sí les enganchan para poner atención a esto. Entonces hay una correlación positiva entre este fenómeno. Yo siempre recomiendo que haya un control en el tema de los videojuegos porque esto puede generar ciertas distorsiones en la química cerebral, ¿no? Así es. Se ha visto que ahora las personas que tienen mucha tendencia a pasar solamente en las pantallas con resultados rápidos o actividades en donde siempre haya competencia, pueden después tener rasgos de falta de concentración en donde se quiere todo inmediatamente y también ciertos signos de agresividad, ¿no? Sí, justamente me permites ahí en cuanto a los videojuegos. Hay esta situación en que el videojuego en verdad les estimula, pero un niño hiperactivo tiene mucha energía. ¿Y qué sucede con el videojuego? Con el videojuego no saca esa energía que tiene él, sino más bien la reprime. Entonces mantiene el foco de atención porque es estímulo tras estímulo en el videojuego porque no es monótono. Entonces por eso se centra y se mantiene ahí, pero su energía está reprimida y va a llegar un momento en que va a manifestarse de otra manera. Entonces hay que tener cuidado con los videojuegos y hay que tener, más que nada, manejar tiempos. Porque también necesitamos, como usted decía, apoyo muchísimo esto, descargar la energía de manera física. Especialmente los hombres, ¿no? Por esta carga de testosterona, especialmente en la adolescencia, un poco más adelante. Se ha visto que cuando los chicos no hacen ejercicio, no tienen actividades físicas reales, va a haber una represión de esta energía que después puede salir en forma de agresividad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para los padres que nos están viendo, ¿no? Así es. Y creo que la mejor manera para que la energía se canalice positivamente es el ejercicio físico. Totalmente. Y equilibrar las actividades, ¿no? Porque actualmente a los niños la manera de criarles es por medio de las pantallas, ¿no? Toma la tablet, toma el videojuego, la televisión. Lo más fácil. Y se ha visto en los estudios que los niños necesitan una interacción humana real, justamente para que haya una retroalimentación en las relaciones humanas y también el estímulo necesario cerebral para hacer las actividades que se requieren, ¿no? Sería interesante que haya un estudio futuro de cómo ha cambiado la neuroquímica cerebral y las conexiones de los niños de antes y de los de ahora, que todo el tiempo tienen pantallas, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo no tener niños que tienen problemas de concentración, si hasta los adultos en la actualidad están teniendo? Porque ya no se cultiva, digamos, la paciencia, el saber esperar, el digerir lentamente las cosas, ¿no? La tolerancia, sí, así es. Hay también artículos científicos que dicen que en la actualidad a las personas les cuesta mucho sentarse y enfocarse en una actividad por mucho tiempo. Por ejemplo, leer un libro, como era antes, ¿no? Es como una necesidad de continuamente estar recibiendo estímulos varios, pero bueno, no nos desviemos mucho, ¿no? Ahora, en el tema de la hiperactividad es importante ver también ciertos rasgos en donde el niño continuamente, por ejemplo, refleja esta hiperactividad con rasgos físicos, ¿no? Un niño que continuamente está temblando el pie, por ejemplo, o está temblando las manos. O si está sentado, está en la silla que se mueve, que se balancea, que el cuerpo está hacia adelante, hacia atrás, constantemente. O que no puede permanecer mucho tiempo sentado, ¿no? Sí, definitivamente. No, nunca estás quieto. Pero, bueno, nosotros recomendaríamos como profesionales que antes de tomar, tener un diagnóstico simple por medio de una asunción, vayamos primero donde un profesional que elabore un diagnóstico correcto, ¿no? Así es, y el diagnóstico, como dije anteriormente, tiene que ser recolectando información de los diferentes ambientes, o sea, un diagnóstico, el diagnóstico siempre será clínico realmente, pero el clínico tendrá que recolectar información en tanto de la familia, en la entrevista, en el área educativa, con los maestros, con la psicóloga, y también de los amigos para ver en el área social, incluso con las personas adultas que le rodean. Es importante. Ahora, hay un fenómeno bien interesante que hablábamos con una invitada hace dos programas, y es que, digamos que las patologías se ponen de moda, ¿no? Hay una época en donde todo el mundo tenía estrés, ¿no es cierto? Una época en donde todo el mundo tenía problemas de ansiedad, ¿no es cierto? Una época en donde todos los niños han tenido trastorno de déficit de atención, ahora me comentaba que está de moda el Asperger, ¿no? Entonces se diagnostica de manera muy breve y poco profunda estos trastornos, con la preocupación de que etiqueten al niño o a la persona en un espacio del cual no deberían estar sujetos si es que realmente no está bien diagnosticado, ¿no? Así es. Porque esto puede generar que el chico o el niño o el adulto empiece a comportarse de la manera que se espera con esos síntomas, ¿no? Y fomentar el problema. No sé qué opina de esto, Delia, de cómo ha habido en una época, y todos hemos escuchado, una tendencia a diagnosticar a todos los niños con déficit de atención y a todos darles ritalinas, ¿no? O una medicación. Sí, es importante esto del diagnóstico, porque hay que considerar que los niños, por ejemplo, de cinco años hasta los, de cuatro años hasta los cinco, son activos, son muy activos y no están quietos, pero no podemos decir que es un niño hiperactivo, simplemente por el hecho de que le vemos y que se mueve y que se baja y que está constantemente en actividad. No, eso es una característica propia del desarrollo del niño. Entonces tenemos que estar claros en las etapas del desarrollo que tiene el niño y las características propias del trastorno. Entonces hay que diferenciar muy bien esos aspectos, por eso es importante la información de los diferentes ambientes. Perfecto. Con esto de la información de los diferentes ambientes, me imagino que usted se refiere a que puede ser que hayan factores externos que fomenten estos comportamientos, es decir, el niño en la casa es muy tranquilo, pone mucha tensión y en el colegio reacciona diferente o viceversa, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante observar qué factores están pasando para que el niño reaccione de esa manera, ¿no? Sí, definitivamente en el TDAH estamos, el trastorno de déficit de atención, se maneja, no necesariamente tiene que darse las características en todos los ambientes. Puede haber en algún ambiente que el niño se comporte de diferente manera, no quizá perfecto la esperada, pero en una intensidad menor. Generalmente cuando hay este trastorno, la actividad de él debe interferir las actividades diarias. Ahí podemos considerar que está habiendo una dificultad. Aquí es súper importante porque antes de etiquetar hay que ver si es que el problema, el trastorno, la patología genera problemas reales al resto y al mismo niño, ¿no? Porque puede ser realmente un niño bastante inquieto y eso está bien. Ha habido, yo he escuchado muchas campañas justamente para evitar catalogar a los niños con problemas de déficit de atención, poniendo énfasis de que los niños son niños y que es normal que salten, que quieran levantarse del sidón, que si algo les aburre estén buscando otros estímulos, porque también es su manera de aprender. Esa es su, y como les dije, depende de la etapa de desarrollo, el niño es inquieto, es curioso, es creativo, entonces busca cosas nuevas siempre. Entonces hay que tener eso en consideración y ver realmente si es que está afectando el desarrollo, la actividad. Ahí sí podemos preocuparnos y vamos a buscar información, vamos a buscar un facultativo que realmente nos ayude con esta situación. Ahora, en los nuevos estudios se ha visto que existen diferentes tipos de inteligencia. Antes no era así, ¿no? Antes era, no, eres inteligente o no lo eres, era una manera muy, digamos, sesgada de calificar a la gente, a los niños. Actualmente no, gracias a la evolución de la ciencia se ha visto que cada persona tiene sus fortalezas y la idea en el campo educativo también sería que los profesores sepan cómo fomentar esas fortalezas de los distintos individuos y no tratar de enseñar de la misma manera a todos. Claro, de ahí parte también la forma de manejar esta situación en la escuela, por ejemplo, las reformas curriculares, por ejemplo, para este trastorno no necesita ser una reforma de fondo, sino más bien en cambiar la estrategia de enseñanza, buscar estrategias que le estimulen, buscar estrategias que le motiven al niño a trabajar, buscar estrategias en que al niño hiperactivo le mantengamos vigilado, pero no haciéndole sentir diferente, sino más bien pactando con él, por ejemplo, una clave, decir, muy bien, tú te levantas, no te voy a decir, siéntate, culanito, sino te tocó el hombro y tú sabes que tienes que sentarte, entonces hacemos pactos. Y así nadie se entera, pero él sí está consciente de que hay una vigilancia. Sí, no me acuerdo en este momento qué autor decía, pero dentro de los últimos psicólogos de niños, hay un psicólogo que dice que los niños son como mariposas, ¿no? Y que en realidad estos niños vienen llenos de energía, con una capacidad neuronal increíble, creíble, buscando llenarse de conocimientos, ¿no? Y que más bien los adultos lo que hacen es ponerles un techo e ir impidiendo un desarrollo más libre, más en contacto con lo que el niño necesita. Hasta el final de la educación en donde a todos, digamos, les han limitado, les han metido en una caja, ¿no? Cuando los niños son criaturas felices, son criaturas libres, son criaturas llenas de entusiasmo por la vida. Tú ves un adulto y muchas veces no es así. Entonces aquí viene un cuestionamiento al sistema educativo, ¿no? ¿Hasta qué punto vale la pena reprimir las necesidades del niño? ¿O hasta qué punto se debe permitir que el niño naturalmente explore y se desarrolle a su ritmo? Yo creo que eso es importante, permitir a los niños que realmente sean ellos, que busquen, que exploren, que demuestren su creatividad, porque los niños son creativos por naturaleza. Y eso es hermosísimo, ¿no? Claro, pero ahora si es que un trastorno de déficit de atención, por ejemplo, le está dificultando para llevar normalmente las actividades, entonces ahí sí tenemos que aplicar estrategias, pero no para disminuir su potencial, sino para apoyarle y para sacar adelante. Entonces las estrategias tienen que ser enfocadas en ese sentido. Perfecto. Ahora, doctora, ¿qué tratamientos son los aconsejables a nivel psicológico y a nivel médico? Porque hay de estas dos corrientes. ¿Qué se recomendaría inicialmente hacer? Bueno, básicamente lo que se recomienda es igual que para el diagnóstico es multimodal, también para el tratamiento debe ser multimodal. Tiene que estar acompañado por un psicólogo que trabaje todo el área emocional, acompañado por un médico que tiene que hacerle su examen neurológico, si es que es necesario de pronto medicación, si es que el caso lo amerita, porque no todos pueden manejarse así o quizá no todos ni siquiera acepten. Pero bueno, eso es otro tema ya médico que podríamos... Hay mucha preocupación en torno a medicar a niños tan pequeños. Yo en lo personal, como psicóloga, también optaría por intentar todos los recursos que estén presentes. Por ejemplo, hay métodos con terapia cognitiva conductual. Es básicamente lo que se utiliza. En donde se les enseña a los niños a reconocer sus reacciones, a controlar los impulsos, a hacer tareas para mantener la atención un poquito más de tiempo. Se trabaja con los profesores, con los padres, para que sepan cómo enseñarles de una manera también estimulante. Claro. En esto de lo que es el tratamiento, yo sí me enfocaría mucho en el ambiente familiar, por ejemplo. El ambiente familiar debe ser muy estructurado para un niño hiperactivo. Y eso le va a ayudar mucho porque él sabe que hay horas fijas, que hay para acostarse, para comer, para sus actividades. Entonces, ahí, porque el desarrollo cerebral del niño está inmaduro en realidad de un niño con déficit. Entonces, al estructurarle el ambiente, ya estamos dando pautas y normativas para que fije lo que es una organización. Entonces, comenzando por ahí. Luego de eso, normas. Normas y límites en el hogar tienen que ser muy, muy claras. Y sencillas también. Las reglas tienen que ser claras, directas y sencillas. Porque no podemos dar una norma que nos lleve media hora de explicación y el niño se quedó en nada. Entonces, es sí o es no. O sea, no hay intermedio. Es como se dice comúnmente. O sea, no hay un sí flojo ni un no negociable. O sea, sí, sí o no, no. Y así el niño va a saber que las cosas se cumplen o no se cumplen. Y ir fortaleciendo también estos hábitos de responsabilidad, de cumplimiento, de estructura, que tal vez un niño con déficit no cumple tanto. Sí, básicamente es ahí donde funciona. Cuando hay normas, vamos a empezar con cosas pequeñas. Y también los padres deben ser muy, tener mucha paciencia. Sí, creo que esto es importantísimo y es que yo he visto padres que ya no saben qué hacer. Están desesperados y claro que es difícil porque el niño realmente no se queda quieto en un momento. Pero digamos que la impulsividad no es la mejor herramienta. Si queremos poner reglas, que sea a través de una decisión pensada anteriormente porque tiene una motivación para el bienestar del niño y no desde las iras, ¿no? O la frustración de los padres. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, qué tema tan interesante. Igual nos falta seguir profundizando. Sí, realmente. Creo que es importante también el entrenamiento a los profesores, a los educadores, para que sepan cómo estimular a los niños y saber distinguir que la mayoría de ellos no es que tienen déficit de atención, sino que no están estimulados adecuadamente. Bueno, doctora, para cerrar, ¿cuál es su número de contacto? Así las personas que quieran contactarse con usted pueden hacerlo. Bueno, mi teléfono es el 0994-771-335. Perfecto. Estoy a las órdenes. Bueno, hemos estado hablando con la doctora Delia Pacheco, yo soy la psicóloga Adriana Fornesini, y bueno, les despido en este día jueves. Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana con más de Psicología. ¡Gracias! ¡Gracias!